Cómo pudiste tú hacer esto, con la confianza que te dio Él te nombró a su infinitulo, y te prestó de su atención Pero sin encambio tu jugada, por treinta monedas miserables A mí Jesús, tú le entregaste Nos queremos jugar, en la silencia, que nos den un beso y luego nos vengan Si no quedaremos hombres como vos, hay que sean grandes, varones de Dios Nos queremos jugar, en la silencia, que nos den un beso y luego nos vengan Si no quedaremos hombres como vos, hay que sean grandes, varones de Dios Música Que grande hombre de Dios, era joven Aunque perdió mucho ganado hacia sus hijos, eso es lo incontrol Porque enseguida, alabando a Dios Nos queremos jugar, en la silencia, que nos den un beso y luego nos vengan Si no quedaremos hombres como vos, hay que sean grandes, varones de Dios Nos queremos jugar, en la silencia, que nos den un beso y luego nos vengan Si no quedaremos hombres como vos, hay que sean grandes, varones de Dios Nos queremos jugar, en la silencia, que nos den un beso y luego nos vengan Si no quedaremos hombres como vos, hay que sean grandes, varones de Dios Nos queremos jugar, en la silencia, que nos den un beso y luego nos vengan Si no quedaremos hombres como vos, hay que sean grandes, varones de Dios Música 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 Música